La virtual presidente electa Claudia Sheinbaum se reúne este 10 de junio con el presidente López Obrador para iniciar la transición de gobierno hasta el 1 de octubre, cuando tome la presidencia de México. La ONU suspende operaciones para evaluar la situación de seguridad a través del muelle temporal en Gaza. El Programa Mundial de Alimentos es el responsable de entregar la ayuda que llega a Gaza, afirmó Estefan Dujarri, portavoz del secretario general de la ONU. Carlos Alcaraz, tenista español, se lleva su primer Roland Garros. Se reporta la muerte de Patricio Levi, hijo de Talina Fernández, a los 53 años. Pato estaba pidiendo apoyo para someterse a una cirugía del corazón. Susan Tauton, esposa de Coco Levi, reveló que Patricio murió en su casa mientras dormía. Descanse en paz. ¡Suscríbete al canal!